Y precisamente los casos de femicidio y violencia doméstica contra las mujeres continúan en aumento, sobre todo en Virginia. Esto según las autoridades, en lo que va del año alrededor del DMV se han registrado varias situaciones que mantienen a las autoridades bajo alerta. Darío López Capera está en vivo y nos cuenta más sobre esta problemática que enfrentan algunas mujeres en nuestra región. Darío. Pues María René, así es, es que este año aquí en el norte de Virginia al menos se han reportado cuatro casos donde mujeres han sido víctimas de feminicidio o de violencia doméstica. Y es que Virginia es uno de los 10 estados que representa una tasa más alta, lamentablemente, de mujeres asesinadas por hombres. Poco más del 31 por ciento de las mujeres en Virginia experimentan violencia o acoso por parte de su pareja a lo largo de su vida. Que trabajar más, de qué manera, la concientización, la prevención y la campaña. Pero yo creo que las leyes necesitan urgentemente hacer algo, con todo respeto, pero necesitamos una reforma. De acuerdo con el Violence Policy Center, el feminicidio en Estados Unidos aumentó un 24 por ciento entre 2014 y 2020. Y la falta de un código penal solo para asesinatos relacionados a la violencia doméstica dificulta, de acuerdo con expertos, el seguimiento de los feminicidios. Según el FBI en 2021, casi 5 mil mujeres víctimas de violencia doméstica fueron asesinadas y un tercio de ellas a manos de su pareja. Pero ¿por qué algunas víctimas no denuncian? Es el miedo. El miedo es cuando te han ganado la autoestima, donde tú has perdido tu fuerza, tu creer en uno mismo, el amor hacia uno mismo, el valor. Cuando la persona te gana y te atemoriza de que si tú hablas le va a pasar algo a tu hijo, te voy a hacer algo a ti. Algo con lo que coinciden algunas residentes con las que conversamos. Algunas amigas, amistades que he escuchado me han comentado que por miedo o por nos pueden agarrar o nos pueden hacer otra cosa. Entonces a veces es bueno hablar. Puede haber mucho maltrato y hay mujeres que no dicen nada por temor que sigan los mismos problemas. ¿Cómo asegura haber presenciado la fundadora de Latinx Warriors mientras compraba un café? De repente veo cuando viene un tipo, le da vuelta a la chica, está caminando, le da vuelta, ella se queda sorprendida y lo que hace es apuñalarla. Y recuerda que si eres víctima o conoces a alguien que pueda necesitar ayuda, pueden comunicarse con la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica. El número es el 800-799-7233. Y de acuerdo con esta activista, el 40% de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica son inmigrantes. Y por eso es muy importante estar atento a esta señal. Si tú ves que alguien pone su dedo pulgar entre la palma de su mano y dobla sus dedos, es porque está haciendo la señal de auxilio internacional. Recuerden, si ustedes ven a alguien en la calle o tú eres víctima y vas caminando, puedes hacer esta señal e inmediatamente lo que deben hacer es contactar a las autoridades y pedir esa ayuda. Así que por ahora esta es toda la información que tenemos desde Arlington con la cámara de Alfredo Duarte. Yo soy Darío López Capera, María René Alberto. Ustedes tienen más aquí en Telemundo 44. Ustedes tienen más aquí en Telemundo 44.